Bueno, recordemos que estamos específicamente acá en Unicorn Azul, acá en Lagunillas, y vamos a conversar con el barman de acá de este pub. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Gutiérrez. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando acá? Voy a cumplir seis meses trabajando acá de barman. A ver, más o menos, ¿qué es lo que vas a preparar? ¿Cuál es tu especialidad? Mira, ahora vamos a preparar un ponche de piña, para que vean la especialidad de la casa. Esta es la especialidad de la casa, que son ponches. Lo que se vende acá son los ponches de piña. Una pregunta, ¿este local cuánto tiempo lleva acá en Cronel? Más de 20 años. Harto. Y así que, veamos cómo trabaja acá, ¿cómo se llama? Víctor, así que, veamos cómo trabaja. 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 Ponche de piña, que se le agrega el agua de piña, ponche de piña, vino blanco y granadina. Yo creo que tú invites a la gente ahí en su casa, que venga a disfrutar un buen momento acá de la compañía de Unicorn Azul. Así que te doy, bueno, lo dejamos cordialmente invitado a toda la gente de Cronel o de partes fuera, para que vengan a pasar un grato momento acá de Unicorn Azul. Gracias. Continuamos acá con Vox Populi y sigamos disfrutando de muy buena música.